La técnica LASIK consiste en un tipo de cirugía en la que moldeamos la forma de la córnea para quitar las dioptrías que al paciente no le permiten ver bien. Como vemos la córnea es curva, cuanto más curva es más dioptrías tiene y el láser la moldea de modo que permite ver al paciente sin la necesidad de sus gafas. Cualquier paciente siempre que cumpla unos requisitos, es decir, tiene que ser mayor de edad lógicamente y sobre todo que tenga la graduación estabilizada. Si le va creciendo no tiene sentido hacer la operación porque entonces en dos o tres años pues está otra vez con gafas, entonces tiene que tener la graduación estable. Se le hacen unas pruebas y si tiene el ojo totalmente sano con la córnea, con un grosor adecuado, una forma adecuada y todo es adecuado, pues entonces sí que se puede hacer la operación. Lo normal si todo va bien es que pueda ver cómo ve con sus gafas pero sin ellas, entonces eso recuperaría su 100%. Hay personas que preguntan ver el 100% pues depende, hay pacientes que se quedan en un 80% o pacientes que se quedan en un 120% porque era su visión previa, pero lo normal es que el paciente recupere toda la cantidad de visión que su ojo es capaz de ver, que lo normal es que sea el 100%. Normalmente son cuatro o cinco minutitos los dos ojos, o sea unos dos o tres minutos por ojo como mucho. En el momento de salir de quirófano va a salir mal porque le van a picar los ojos, le van a escocer, no va a poder enfocar bien. Esto dura unas cuatro o cinco horitas, entonces recomendamos hacer una siesta normalmente y luego al cabo de cuatro o cinco horas pues uno ya está muchísimo mejor y ya empieza a ver un poco mejor. ¿Realmente bien? Pues al día siguiente, cuando se despierte por la mañana ya se suele estar muy bien. La operación no es dolorosa, lo que pasa que tampoco es agradable. A nadie le gusta que le toquen los ojos, pero es muy rápida, ya digo que son unos minutitos y entonces puede notar pues un poquito de presión, luz, agua, que le tocamos el ojito, pero es muy rápido y en general no suele haber problemas. Lleva más de 20 años realizándose y los resultados son muy fiables, sí. Bueno, por un lado la operación seca los ojos en general a todo el mundo y por eso durante un mes damos unas lágrimas y normalmente al cabo de un mes ya se ha recuperado, ya se suele hacer vida normal sin lágrimas. A veces hay algún paciente que necesita ponerlo más tiempo si ya tiene el ojo seco de base. Otro efecto a veces también al principio es normal pues ver halos alrededor de las luces que son pues unas coronas de luz que hay alrededor de las luces y pueden incomodar un poco. Esto es sobre todo en miopías muy altas o personas que tengan las pupilas muy grandes, pero también con el tiempo poquito a poco suelen ir desapareciendo.